Buenas noches, amigos. El programa El Filo de la Noche inicia hoy con una nota distinta. Debemos decir que estamos tristes. Y estamos tristes porque hemos perdido a un gran amigo. Hemos perdido a una gloria nacional. Se nos fue el valiente, el hombre de historia, Radamés Méndez Vargas. Para nosotros, los de esta sociedad de Ibera, debemos manifestar ampliamente el pesar que arropa a toda nuestra familia, a todo nuestro pueblo, por este acontecimiento que ha tocado duramente. Cuando un amigo se va... De un hombre que durante años se mantuvo en un perfil bajo. Un hombre que durante años nunca le dijo a la sociedad cuál fue el costo de su sacrificio. De un hombre que a pesar de ser uno de los más grandes de la República Dominicana, se mantuvo acompañando a las personas que durante años debieron nacer, con los que se levantó y con los que pudo compartir humildemente durante muchos años. Hoy, la sociedad de Ibera y el mundo, está sintiendo la partida de uno de los hombres de mayor valor que en Ibera. Radamés Méndez Vargas, acompañado de una gran historia, decidió dormir, pero dormir en la eternidad. Esto no significa que la separación física se constituya en un alejamiento de aquellos principios que le abordaron durante toda la vida. La valentía, la valentía y el coraje fueron parte importante en el diario de Dios. Sencillo, que tal vez muchos nunca imaginaron la grandeza de este gran día. Nosotros aquí en el Ciro de la Noche hoy vamos a dedicar un espacio, el cual se constituye en especial, porque sabemos que a pesar de que dimos la oportunidad de que Él pueda compartir con nosotros, esperábamos más. Esperábamos más porque Radamés tenía mucho que dar, pero si Dios quiso que Él esté acompañándoles en el día de hoy, nosotros nos sentimos satisfechos, porque sabemos que a su llegada al cielo, está siendo recibido por un coro gigantesco de ángeles celestiales, y por qué no, está exactamente a la dieta de nuestro Dios Padre, porque Dios se hace acompañar de hombres contra el mundo. Los hombres y las mujeres que luchan por iluminación de la viabilidad, yinfectan. Los hombres y las mujeres que luchan por en vida y después de su muerte acompañamos en este momento de tanto dolor a toda su familia y en hora de Dios que le ha reservado para que nunca para que su familia para que su familia pueda crear esta muerte para mí mi amigo además de ser parte importante de República Dominicana y el mundo fue dado concebido por este tema por eso voy a decir una simplicidad de la grandeza de este hombre a los 18 años cuando él contaba con 18 años en el parque de Tamayo buscando el espacio por donde hoy está el local del partido revolucionario dominicano y Trujillo en una de sus visitas a esa comunidad estaba por el espacio que está al frente de donde está el ayuntamiento de Tamayo él junto a un compañero estaban planificando ahí cómo ser héroes matando a Trujillo el compañero le dijo el compañero le dijo no podemos hablar duro porque eso que andan en los cepillos hasta cuando uno articula los planos se dan cuenta lo que uno está hablando para esa ocasión no pudieron no lograr ese gran acontecimiento en el que él quiso actuar pero no con un plan como aquel que se hizo majestuoso sino un plan ejecutado por dos nada más y él era uno de ellos el tiempo no le dio el tiempo no le dio pero si estuvo en él esta fue una de las historias que nos hace menos de tres meses de las cosas que hablamos debajo de sus terrazas que él me pudo confiar estos son los 18 años a los 22 años se integra a la gesta de la revuelta o revolución de abril al lado de Francisco Alberto Camaño ostentando este ya grado de rango de oficial de nuestra fuerza de la revolución compartiendo como uno de los hombres de cerca de Camaño pero con condición concepto y criterio propio nadie lo inducía su concepto estaban concebidos paridos preñados y ejecutados por él a los 25 años secuestró el famoso avión un avión de la compañía llamada viaza de esa compañía y lo hizo era iba para Caracas con 73 a 75 pasajeros y lo hizo desviar a Cuba de Cuba se va a España y allá un amigo lo hace venir a la República Dominicana le llamaban le llamaban a Liro Paulino a Liro Paulino hijo ayudante civil del presidente Balaguer y le dice que su vida él le garantizaba que no corría peligro y regresa cuando regresa es apresado por ese hecho que no estaba considerado en los estamentos de las leyes dominicanas el secuestro del avión o sea por lo tanto no debía ser condenado por ello lo condenan a 20 años por ese hecho de los 20 años una apelación le bajan la pena a 10 años y de esos 10 años solamente cumple 5 en el cuadro eso fue en el 68 y el 12 de enero de 1974 es liberado pero cuando lo liberan el coronel José Ernesto Rikur Rikur Rikus esos son unos apellidos raros va y se lo entrega a sus familiares pero de ahí en adelante le tienen la vida en sosiego y hay un plan para matarlo para eliminarlo físicamente y le tenían asediado por dondequiera que se movía como libre ya era bajo vigilancia policial y cuando él se da cuenta que está el plan para matarlo le dicen tengo que hacer algo antes de morir tengo que hacer algo y que hace va a la embajada norteamericana al departamento de cultura y secuestra a la secretaria allí cuando la secuestra se la llevan entonces al consulado de la de Venezuela y allí secuestraron todos los como rey todos los que estaban allí incluyendo el consul hasta el mensajero dos secretarios un vice consul todo el que estuvo allí y en esas negociaciones que fueron parte de las cosas que mencionamos el viernes este junto a un grupo de compañeros que orquestaron ese plan de los cuales les voy a mencionar algunos nombres en ese plan estaba Orlando Varinas quien en el 2006 por esa acción que fue en el 74 lo hacen preso en los Estados Unidos y le ponen un cargo de Tejorico o sea los Estados Unidos no perdonan eso 32 años después Frank Santana Ambrosio Colombino Pérez Nicolás Contín Jesús María Pacheco y Fernando Antonio Peña estaban en el plan de ese comando 12 de enero que este señor estaba como líder pero por qué 12 de enero la fecha en que sale libre de la cárcel por eso es el 12 de enero pero no obstante siendo 12 de enero en septiembre de ese mismo año cuando van y secuestran la embajadora la secretaria de asuntos culturales de esa embajada que pasa señores frente a todas esas grandes hazañas de la vida y mucho más que podemos mencionar esto lo hicieron por una sola razón y fue bajo la demanda de que sean liberados 37 presos políticos del fatídico gobierno inefasto de los 12 años de balaguer cuando tan solo llevaba 8 años en el poder o iba para 8 años en el poder esto trae como consecuencia que tengan que abandonar su tierra y regresar cuando la amnistía que se le dio a todos los exiliados en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández en el 1971 ahí regresa a su tierra pero en sus andanzas por Panamá recordamos lo que mencionamos el viernes pasado allí fue grande muy grande trabajó para lo que fue el ordenamiento viar de Panamá allí también fue cronista deportivo al grado de que los que recuerdan quien fue mano de piedra Durán un gran boxeador fue bajo el amparo de este señor que alcanzó notoriedad y escribió múltiples artículos y fue reconocido por los grandes de Panamá entre ellos los descendientes de Omar Torrijos incluyendo al mismo Omar Torrijos el mismo Omar Torrijos ese grande hombre que parió esta tierra de convicción revolucionaria fruto de los maltratos físicos que recibió en la cárcel de la victoria durante su estadía como prisionero y el que le podía ver sus espadas y parte de sus brazos y de sus piernas podía ver las laceraciones que tenía fruto de eso en el año 2002 es intervenido quirúrgicamente y se le estirpa un pulmón porque había sido atacado por el campo sale todo favorable muy bien hace su vida normal e inclusive antes de eso vino a Neiva con un proyecto para la sindicatura no sé si Jiménez lo recuerda y ese cáncer no le permitió desarrollarlo no tuvo ningún problema con el cáncer no le continuó fue totalmente sano y aquí entre amigos fue querido por todos y en momentos se lamentaba de no tener aunque sea 20 años menos para demostrarle que en el día de hoy a esos gobiernos que han pasado y se han adueñado de la corruptela que en República Dominicana hay personas con valor con criterio y con conceptos en su condición de salud él estaba privado de un pulmón tenía poca movilidad ya andaba por los 70 años fallece en el 71 año no le permitía hacer las cosas que él entendía que había que hacer para someter a la obediencia a nuestro gobernador en esa imagen que ustedes ven ahí fue para el mes de febrero aquí mismo en este espacio en este espacio el filo de la noche en febrero tan solo tan solo ocho meses después ya hoy se nos ha ido radamente todo el que te conoció sabe de tus grandes virtudes de tu gran valor de tus hazañas que fueron de convicción pro-revolucionaria nada buscando favores particulares hoy Neiva el mundo todos los medios de la República Dominicana hoy han tenido que mencionar tu nombre todos hoy no ha habido un medio de comunicación del país que no haya hecho una reseña una sembranza de este grande hombre Neiva siempre ha dado hombres desde los tiempos de la independencia desde los años mil setecientos treinta y cinco cuando la devastación es de Osorio hasta el día de hoy hombres de gran de gran valor por eso Radamés me dice Radamés descansa en paz y tus hazañas te hacen que seas por la eternidad descansen las familias tal vez este acontecimiento en el cual ha decidido separarte físicamente de tu familia y de tus amigos se ha constituido en la mayor proyección que se haya podido dar a tu vida hoy muchos que no conocieron tu hazaña están conteste de que fuiste un gran hombre porque la proyección que se ha dado en los múltiples medios con lo que cuenta la tecnología todos ya conocen quien fuiste el grande el de grandes amigos pero que nunca nunca quiso mostrar tal grandeza compartiste con personas de todas las condiciones sociales pero siempre fuiste humilde siempre fuiste sencillo todo aquel que te conoció y que tal vez no tenía una referencia de tus grandes hazañas nunca se imaginó hasta donde era tu valentía y hoy podemos decir que los que tuvimos el privilegio de contar con tu amistad nos sentimos altamente satisfechos de que Neiva haya sido el suelo que te vio nacer y que te dio tanto coraje para que pueda proyectar al mundo hasta donde el valor de un hombre se constituye en una gran proeza nosotros los que compartimos reitero nos sentimos muy orgullosos porque a pesar de ser grande nunca lo mostraste que mantuviste siendo un individuo sencillo un individuo cargado de grandes condiciones las cuales quedarán como un ejemplo para que la generación que conoce a partir de hoy tu legado pueda sentir la satisfacción que desde aquí pudo haber muestra de gran valor Radamés Mendes Vargas hoy al momento de partir estalla esa gran grandeza la cual se constituye en un sello que permanecerá eternamente en nuestros corazones y porque no de todo aquel que copado de principios hoy conoce hasta donde fuiste un gigante vi en más de una ocasión Radamés cuando ante la imagen de tu héroe de abril Francisco Alberto Camaño de Ñó de los familiares de este gran hombre y de todo aquel que en esa gesta participó al igual que tú para librar nuestra república y para decir a aquellos que aquellos que no invadieron de que había un stop porque aquí habían hombres de valor fuiste parte importante de la historia y como siempre rendiste honor aquel que te acompañó o aquel a cual acompañaste en esta hazaña heroica donde pudimos mostrar a los que nos invadieron que el coraje de nuestros hombres sirvió de un gran valladar para que no puedan mancillar nuestra soberanía como siempre rendiste tributo a la figura de Francisco Alberto Camaño de Ño en honor a su respeto hoy me paro firme frente a ti con vista al frente y pecho erguido y hago la señal que siempre manifestaste para honrar aquellos héroes que te acompañaron para defender nuestra soberanía hoy lo hago en honor a la valentía la cual siempre fue tu mejor compañera descansa en paz gran amigo se fijará siendo grande eternamente porque hombres como tú nunca mueren hoy has encendido una gran llama y esa luz se mantendrá eternamente ante aquellos que necesariamente tenemos que seguir la trayectoria para ver nuestro pueblo libre e independiente a pesar de las amenazas que no te